Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Se estarán preguntando, ¿qué es esto de que los adolescentes tomamos el mundo? Bueno, hoy como verán, es el Día Internacional de los Niños, Niñas y Adolescentes y estamos tomando distintos espacios de adultos para hacer hoy nuestro mensaje. Sabemos que muchos adultos en Internet piensan que no me va a salir. Sabemos que muchos adultos ven Internet como algo que solo nos hace perder el tiempo, pero les contamos que también con Internet estamos aprendiendo. ¿Vos, Antenela, qué hiciste hoy? Hoy. Hoy estuve fijándome en Google y... Estuve fijándome en Google cómo llegar al lugar. ¿Y vos, Anji? Yo leí, escuché música, aprendí una banda nueva y está nada. Perdí un poco el tiempo y chateé. Bueno, como verán, no es tan malo estar en Internet capaz que la mayoría del tiempo. Es más, tenemos oportunidades que tal vez sin Internet no las tendríamos. Los adolescentes necesitamos que confíen más en nosotros, en cómo usamos las redes sociales. Queremos que los adultos nos ayuden a confiar en nosotros. Bueno, si les parece, nos vamos al móvil. Claro tiene más novedades. Eh, chiquilinas, precioso, precioso recibimiento que acaban de hacer. Estamos acá en la esplanada de la Intendencia. Y mirá, básicamente les voy a contar eso. Estoy con amigos de ustedes, chiquilinas. Nunca mejor dicho chiquilinas, porque están ellas allá, ustedes las conocen. Ellas los están viendo ustedes también. Bien, vamos a arrancar con Anthony. ¿Está? Si no, sí. La carita. Anthony, contame, ¿qué va a pasar acá hoy? Bueno, hoy van a haber pila de eventos de entre las 5 y las 7 y media de la tarde. Va a haber desde baile, breakdance, hip hop, va a haber rap, va a haber hasta un coro de niños con 200 niños. Y va a haber pila de cosas. O sea, la idea es que vengan entre las 5 y las 7 y media que va a haber de todo. ¿Cómo anda Anthony para el breakdance? No, horrible. Está flojo, está flojo, está flojo. Horrible. Te iba a hacer hacer, pero no hay necesidad. ¿Cómo te llamás? Melina. Melina. ¿Vos también vas a estar hoy acá de tarde? Sí. ¿Sí? ¿Qué haces en UNICEF? ¿Cuál es tu...? ¿Qué haces? Sí, no sé, yo... Es la segunda vez que vengo. Me vienen hablando sobre el derecho de los niños. Y está algo más o menos, porque me dicen allá en el centro juvenil donde yo voy, que yo vivo en Paysandú. ¿De qué parte de Paysandú? De... De nuevo a Paysandú soy. Mamá, río, un saludo grande para la gente de Paysandú, que debe estar ahí mirando. Y... Está ahí, en el centro juvenil, como tengo un educador que es de la radio, me hicieron tipo una entrevista sobre lo que yo más o menos sabía de lo que me habían dicho de acá. Entonces ya estás tranquila, te haces una nota tranquila. No estás temblando como aquel de allá de la punta. Voy con él, 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 vení. ¿Cómo te llamás? Me llamo Ronald. Contame lo que estábamos hablando, porque estábamos hablando de algo muy interesante antes de ir al aire. ¿Qué haces en UNICEF? Bueno, en realidad UNICEF empezó, creo que más o menos un mes atrás, cuando nos invitó a distintos adolescentes de distinta parte de Uruguay. Y lo que hicimos, tuvimos talleres previos tratando el tema de lo que se va a hablar ahora, lo que estuvimos hablando en toda la mañana, que son redes sociales. Cómo los adultos ven que el adolescente pasa todo el tiempo en una pantalla, a través del celular, todo el tiempo usando, estando en internet. Ellos dicen que perdemos el tiempo y nosotros lo que queremos es cambiar la visión de ellos. Que pase de negativo todo lo que ellos dicen, que nosotros estamos todo el día perdiendo el tiempo, cuando en realidad no es así. Queremos mejorar todo eso. Que ellos sepan que nosotros estamos, mientras estamos, a veces sí, perdiendo el tiempo. A veces sí, ¿qué va a ser? Pero estamos aprendiendo tutoriales de YouTube, estamos buscando información sobre el liceo, también mucha información, escuchando música. Ahora, ¿sienten que muchas veces la gente grande subestima ese uso de internet o de las redes? Sí, la subestima y capaz que un poquito, ¿no? Vos me decías que a veces ves a la gente grande con más tiempo que vos con el teléfono. Sí, obvio, eso sí es obvio. Y no sé qué más puedo decir. Bueno, pero está muy bien, o sea, están consustanciados con la causa e intentando también que no todo lo que se ve en las redes es malo y no siempre estar conectado es sinónimo de estar haciendo nada. Sí, obvio, vamos a cambiar el pensamiento de los adultos, vamos a decirles que dejen de decir vos, mire vos, dejate el celular todo el día con eso, que estás jodiendo, no estás haciendo nada. No, vamos a decirles, ellos nos tienen que empezar a decir vos, sí, mirá que bueno, que se cuelguen con nosotros también. A usar la tecnología, a estar con nosotros, chiveamos un rato, tal vez hay tiempo sí para dejar un rato el celular, pero que sepa que el internet es importante porque nos da nuevas oportunidades a futuro. Me encanta, Chiquirina, hay que venir acá a la esperada de la Intendencia hoy de tarde. Como verás, está todo pronto, está todo ahí. Nosotros vamos a seguir a la vuelta. Algunos de estos chicos son de Casabó y hacia allá vamos. Más tarde nos vemos de ahí. Vamos arriba. Excelente, Daro. Bueno, buenas tardes a todas. Buenas tardes. Se multiplicó, vespertinas, qué lindo. Hoy somos patota. Vespertinas y vespertinitas. Bienvenidas, un placer, ¿pasó el estrés? Sí. Ay, qué nervios. Bueno, nos vimos lo que pasa nosotros. Convengamos que es así. Hablábamos mucho, chicas. Primero, gracias por venir, además. El tema de las redes, de entrar a internet, son de trabajar en computadora, la usan para el liceo. Sí. ¿Sí? El celular. Ah, el celular más bien. Sí. Como que cambiaron la computadora por el celular ahora. Claro, sí. ¿Y podés leer, buscar información y eso y leer bien en el celular? Sí, por ejemplo, en mi caso, la profesora de biología hizo un blog por internet que la usamos a través del celular y ahí es como que adelantamos más cosas porque hacemos distintas actividades y es como que, no sé, aprendemos mejor. ¿Y tienen redes sociales? Sí. ¿Qué redes tienen? ¿Qué redes manejan? Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Suponemos que nos van a poner esta foto en Instagram, ¿no? Oye. Por favor. Yo estaba convencida que Snapchat era capaz que la excelencia de ustedes, ¿no? Sí, también. De adolescentes. ¿También? Y Facebook no está como ya fuera de moda. Sí, obvio. Sí, ¿no? Claro, me parecía. Facebook ya es de veteranas. Claro. Snapchat es más de adolescentes y es como, para mí es inentendible, ¿no? Obviamente, estoy en otra franja. Yo ni siquiera lo intenté, digamos. Es tremendo. No la tengo esa. ¿Para qué las usan a las redes? Para chatear, subir cosas. Soy fotos. Conocer también va. Vamos a presentarla porque no la presentamos, ¿no? Ah, presentamos. Ailén. Ailén Cáceres, sí. Sí. Mariana, Antonella y Angie. Qué vergüenza la nuestra, disculpen. Ay, qué horrible. Lo que pasa es que nosotros hace un ratazo que estamos charlando acá y ya hicimos como, ¿no? En buenas migas. Entonces, por eso ya la vamos por sentado que ustedes lo conocían. Y bueno, con esto de las redes sociales, ¿les pasó a alguna de ustedes de arrepentirse de algo que subieron? ¿Alguna foto? Ah, mirá. ¿Qué? Contanos un poquito. Un día subí una foto con mi novio y fue más rafón. ¿Por qué? Se dejaron. O sea, sí, porque nos peleamos y también después la foto la quería eliminar y no me dejaba. ¿En qué red social? ¿En Facebook? Sí, en Facebook. Bueno, ¿y entonces qué hiciste al final? Hacés como que no está. ¿Publicaste muchas otras en Instagram para taparlas? Subí muchas, muchas, muchas. Y esa quedó ahí. Sepultada ya. Claro. Ya no era como que no la ven más. Pero las otras están a la vez mejores que las. Esa ya quedó de historia. Claro, porque es un tema ese de poner el estado sentimental, de contar un poco de nuestras intimidades en las redes sociales. ¿Cómo se llevan con eso? Más allá de esta instancia en la que tuviste ese tema con la foto. Bien, pero ahora está bien. ¿Lo pensás más? A la hora de subir algo o de contar. Viste que a veces contás y también. Ahora tengo dos faves. O sea, tengo una con mi novio y otra yo. Con el nuevo. Claro. Lo bien que hacés porque el otro no. ¿Por qué? Claro, porque el otro subo fotos mías y como que está mi novio, sumo fotos juntas. Y si un día me separo, está. Se termina ese fave. La de guau. Claro. Vos lo que tenés que hacer ahora es tener la misma foto y poner así, prohibido, clausurado. Bueno, no dejamos. No pregunten más. Ya pasó otra etapa. Y vos, Mariana, que decías, sí, 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 que te pasó algo. No, 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 yo no. Perdón, Ailén. No, nunca me pasó nada. ¿Nunca te pasó? No, nunca me arrepiento de lo que soy. Pero los pensás mucho entonces, Sánchez. No, no, es como que mucho, pero sé, o sea, como el contenido que quiero mostrar también. Ah, eso es importante, ¿no? Sí. Porque no es fácil a veces. Uno le viene como un ataque de y muestra partes de la casa. A veces en WhatsApp, en algún estado que otro, que después lo elimino, está así, pero no es como nada importante. Más bien frases o cosas así. Bueno, ustedes van al IPRU y también a El Abrojo. Cuéntenos cómo, bueno, cómo, qué hacen allí, cómo es un día normal, digamos, como cualquier otro. Yo voy a Casa Joven de Casabó y ahí vamos a la una y una y media por ahí almorzamos. Después cada uno lava su plato y los lunes, por ejemplo, vamos al Florencio Sánchez y ahí hacemos percusión o a veces telas, creo. Y, bueno, eso termina a las cinco. Después, los miércoles, lo mismo, almorzamos y eso. Y no, como a veces actividades al exterior y eso, está muy bueno. Muchas tareas recreativas, digamos. Sí, claro. Y los jueves, por ejemplo, hay un espacio que es como para estudiar. Si tenés alguna materia media baja, la querés reforzar, más bien ahí podés, o sea, tener una ayuda. El jueves es un día aburrido. ¿En qué materia estamos bajos? No, yo tenía gimnasia por no ir. Sí. Y porque justo me coincide con el horario de Casa Joven. Entonces yo prefería ir a Casa Joven. ¡Ah, qué vergüenza! Y la tenía con cinco, pero igual ahora ya la subí. Tuviste que ir a mover, ¿no? Claro. Mover el esqueleto. Y después matemáticas, pero ahora ya la subí también. Ya está, ya pasé la prueba y todo. Claro, el tema es que cuando tienen unas actividades tan interesantes, hacer extracurriculares, la gimnasia que está fuera del horario del liceo, te queda como afuera de todo. Además, yo tengo casi a último horario. Claro. Y es como cuatro y media, cinco y cuarto. Y no me dan ganas de ir. Te vas a cuesta arriba. Ay, se está viniendo de profesora ahora de gimnasia. Ah, no, no, no. No, profe, todo bien, todo bien. Para la brojo. Le va a poner empeño en lo que queda del año. Sí, obvio. Que quedan cuatro días, ¿no? Sí, obvio. Tú vas a la brojo y ¿qué hacen en la brojo? ¿Es parecido a lo de casa? Los martes hacemos talleres de sexualidad, teníamos, creo. Y hacemos talleres ahí los martes. Y también los jueves tenemos... ¿Cómo se llama esto? Cocina. Opa, qué bueno. Tenemos más vendidos donas y todas esas cosas. ¿Venden? Vendíamos. Ah. Vamos a juntar para el campamento, que ya fuimos al campamento. Ajá. Y no abandonen, che. Y después tienen los chicos cosas. O sea, los chicos tienen miércoles, creo que van al castillo. Ajá. Los más chiquitos, los niños. Y tal. Después de mañana y todo eso. Pero yo vos tienen los centros. Ajá. ¿Y vos, Mariana? No, yo voy a Tambo. Ajá. Sí, pero hace pila que no iba porque como tengo a mi hermana chiquita, la llevo al jardín y no iba mucho. Claro. Estás como dando una mano un poco en casa, entonces. ¿Qué va a tener? Doce. Trece. Trece. ¿A dónde vas vos de estas instituciones? A Tambo. A Tambo, perdón, sí. Una cosita, chicas, ¿viene el fin del tiempo de las clases y todo esto? Pero ¿tienen planificado las vacaciones, el tiempo libre? ¿Cómo van a ser? Sí. Sí. Tiempo libre. Me miran todos. ¿Por qué? Porque no hablo nada. Porque no has hecho ni una declaración. ¿Qué tenés? ¿Qué haces en verano normalmente? Casi siempre me voy a Tacuarembó a la casa de mi tía, pero no sé si voy a ir este año. ¿Y te gusta el Tacuarembó? Sí. Y bueno, una cosa buena que tiene Montevideo es que puede, podemos ir a la playa, está buenísimo si nos quedamos en la ciudad. ¿Les gusta la playa en verano? Sí. Sí, está bueno. ¿Cuál es el programa favorito que tienen en verano? Como el programa de la playa. ¿Qué les divierte hacer? ¿Van a un parque? ¿Jugar al fútbol? ¿Van a la playa? ¿Van a la placita? Yo iba a unos centros juveniles que vamos a piscinas y vamos a las playas y todas esas cosas. Hacemos paseos así en verano. Y también un día me tocó que los 7 de febrero es mi cumpleaños. Y tenemos un paseo y vamos a pasar a la playa. Y a veces me festejan, claro. Ah, está bueno eso. ¿Son curiosas, chicas? ¿Son curiosas? ¿Qué les da curiosidad? A mí, por ejemplo, me gusta todo lo que es como medio, no sé cómo decirlo. No paranormal, pero como lo raro, así, no sé. Pero igual me asusta, pero me da ganas de saber. Igual pienso que hay otra vida, pero no es todo lo que vemos que hay capaz que otra cosa. Ahí pasa lo mismo. Pero me da un miedo. Ay, sí, sí. Yo pensé que era la única. No, no, no. Pero no, pero si me hablas de eso de noche no me dejes sola. No, no. Tengo una bolida, tengo una veladora prendida, una vela, lo que sea, ni en bloca. O sea, me encanta, pero después no duermo. Bueno, las vamos a invitar a ver un informe que hizo la pequeña Gran Adri. Mirá que somos dos acá en el programa mío. No te metas. Sobre niños curiosos y les agradecemos muchísimo que hayan venido a tomar el programa. Unas capas, tiemblan nuestros puestos. Sí. Ya les invitaremos nuevamente. ¿Qué no les dijeron el 30 de noviembre es el último día que estamos? Están despedidas.